Agrava, acción ¿Qué quiso decir con eso de no me acosté con ella todavía? ¿Todavía? ¿Qué quiere decir todavía? ¿Significa que lo va a hacer, no? Dale, ¿qué significa esa pasión? Por ejemplo, si yo te digo Todavía no voy a volver a ser dos A mí significa que sos una mentirosa ¿Ya la viste? Bueno, está bien Pero va Agrava, acción ¿Qué quiso decir con eso de no me acosté con ella todavía? Todavía ¿Qué significa esa palabra? Grava, acción ¿Qué quiso decir con eso de no me acosté con ella todavía? ¿Todavía? ¿Qué significa todavía? Dale, ¿qué significa esa pasión? Por ejemplo, yo te digo Todavía no voy a volver a ser dos Para mí significa que sos una mentirosa ¿Ya la viste? Bueno, sí, está bien Pero hagamos de cuenta que no la vi Yo te digo Todavía no voy a volver a ser dos ¿Qué pensarías? No pensarías, sos una tarada Por favor, maestro ¿Cómo la viste? Pero analizá la oración ¿Pensarías que voy a verla? Pero, pero, me estás asintiendo ¿Qué pasaría si me dijeras Que vas a ver una película que ya viste? Grava, acción ¿Qué quiso decir con eso de no me acosté con ella todavía? ¿Todavía? ¿Qué quiere decir todavía? Significa que lo va a ser, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo Todavía no voy a volver a ser dos A mí significa Una mentirosa voy a la viste Bueno, sí Pero, ponete que no la vi ¿Pensarías que lo le iría a ver? Acción ¿Qué quiso decir con No me acosté con ella todavía? ¿Todavía? ¿Qué significa todavía? Significa que lo va a ser, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo Todavía no voy a volver a ser dos Para mí significa Una mentirosa voy a la viste Bueno, sí, está bien Pero supongamos que no la vi Te digo Todavía no voy a volver a ser dos ¿Te dirías que lo le iría a ver? Pensaría que sos una tarada Porque no la habrá visto ¿Cómo la viste? Pero en esa ocasión ¿Pero qué, verdad? Pero, espera, espera, espera ¿Pero qué, verdad? No cortes Perdón Cortes Sí, porque está en el corte Action ¿Qué quiso decir con No me acosté con ella todavía? ¿Todavía? ¿Qué quiere decir todavía? Significa que lo va a ser, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo Todavía no voy a volver a ser dos A ver si significa Sos una mentirosa Ya la viste Bueno, sí, está bien Pero Hagamos de cuenta que no la vi ¿Pensarías que voy a ir a verla? Pensarías que sos una tarada Por no haberla visto ¿Cómo la viste? Pero analizá la oración ¿Te parecería que voy a ir o no? Espera, espera, espera Me estás confundiendo ¿Qué pasaría si me dijeras Que vas a ir a ver una película Que ya viste? ¿Estás prestando atención? Si yo te dijera Que no viste Volver al futuro 2 Sí, sí, te entendí Bueno ¿Creerías que iría o no? Bueno No estarías desesperada Ya lo hubieras visto No hace como 20 o 30 años Exacto La voy a ver Corte Bien ¿Listo? Acción ¿Qué quiso decir con eso de No me acosté con ella todavía? ¿Todavía? ¿Qué quiere decir todavía? Significa que lo va a ser, ¿no? Dale ¿Qué significa esa oración? Si yo por ejemplo te digo Todavía no voy a volver a ser dos Bueno, a mí significa Que sos una tarada Y no me tiras a voy a la 20 Bueno, sí, está bien Pero hagamos de cuenta Que no la vi Te digo que voy a ir a verla No Perdón Aparte Acción ¿Qué quiso decir con eso? No me acosté con ella todavía ¿Todavía? ¿Qué significa todavía? Significa que lo va a ser, ¿no? Dale ¿Qué significa esa oración? Por ejemplo Todavía no voy a volver al futuro 2 A mí significa que sos una mentirosa Vos ya la viste Bueno, sí, está bien Pero hagamos de cuenta que no la vi Y te digo Todavía no voy a volver al futuro 2 Corto Ya, respetamos